Bueno, Estas Mujeres en Movimiento básicamente va a ser una actividad con distintas expresiones. La ciencia como parte de la cultura también se puede hablar de ciencia, se puede hablar de arte y conjugar en una actividad como la que planteamos desde la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas para todo público, hombres y mujeres, y de manera gratuita. ¿Cómo se va a organizar? 17.30 pueden acercarse a retirar su entrada. A las 18 va a haber una charla homenaje a una astrónoma que formó mucha gente y que defendió los derechos de las mujeres como fue la doctora Virpi Niemela, una defensora a ultranza de que la mujer tiene un lugar, un rol en la ciencia y va a ser una breve semblanza sobre ella. Y después empieza la mesa debate, donde después el público también va a poder hacer algunas preguntas. Y es hablar de esta igualdad de mujeres y hombres haciendo un trabajo científico o no. Y estarán presentes la doctora en Geofísica Nora Savione y las doctoras en Astronomía, Paula Benaglia, Amalia Mesa y Claudia Escócola. Y después viene una parte musical con jazz, con mujeres como Colette O'Hare, Emilia Inclán y músicas platenses en red, que ofrecerán una actividad musical y acompañada de una dibujante, Tati Catelani, que en su tablet hará dibujos y los veremos proyectados en todo el domo del planetario. O sea, una actividad variada, donde es muy importante que el público nos acompañe y también comparta, opine y pueda participar de este evento en el mes internacional de la mujer. Cambio de protagonista para hablar de esto que habíamos hablado en la previa, para la redundancia de la situación de las mujeres en la ciencia, con la coyuntura de la ciencia en el país, pero además también a su vez la coyuntura de las mujeres y este tema que se está abordando día a día con los femicidios, el maltrato, el abuso y demás. Bueno, yo creo que el evento es interesante en el sentido de que visibiliza el rol de la mujer en la ciencia y creo que a mí me gustaría que en el debate se abran las puertas a preguntar y a responder qué rol tenemos en la ciencia y también mostrar que las mujeres podemos cumplir las mismas tareas que los hombres y que realmente hacemos el mismo trabajo. Tal vez creo que la posibilidad de abrir el debate en que las niñas y jóvenes tengan las puertas abiertas para acercarse a la ciencia y que no tengan un mandato social o familiar de que esas son ramas que no son para mujeres o que no pueden llegar a lugares tan altos como los hombres. Y también respecto a la situación que decía de la coyuntura, el evento del jueves va a servir para ir resignificando un poco también ese rol, ¿no? Sí, el evento del jueves para mí que hace décadas que estoy aquí en la facultad, realmente me parece muy muy interesante, es la primera ocasión que la facultad, utilizando como escenario el planetario y con todo lo que nos contó recién María Alejandra, abre sus puertas para que hablemos de estos temas, realmente a mí me parece muy lindo y en realidad como geofísica yo estudié en un mundo de hombres, aquí en la facultad eran todos hombres, yo soy una de las primeras geofísicas y luego esto por suerte está cambiando, hoy en día yo soy profesora de una materia de cuarto año de la carrera de geofísica y realmente tenemos tanto, igual cantidad de estudiantes mujeres que de hombres, en cuanto a egresados también es más o menos igual y eso realmente es muy lindo, muy bueno y bueno la idea, como dice Claudia, sería muy interesante que también hagamos entender a todas las familias que podemos estudiar estas carreras que son de las ciencias como se llaman duras y que tenemos iguales oportunidades que los hombres y las que no son iguales las tendremos que conseguir que sean iguales.